Como Luis Enrique Herrera Valencia, fue identificado el hombre que perdió la vida la tarde anterior en el barrio La Fortaleza, luego que un hombre realizara un atentado sicarial al interior de una peluquería de este sector. Otro sujeto se desplaza hacia las instalaciones de una peluquería, en donde en repetidas ocasiones dispara contra una de las personas que se encontraba al interior de la misma, generando lesiones de gravedad que se trasladaron a su deceso horas después. Las primeras investigaciones les han entregado herramientas a las autoridades que le permiten tener indicios para resolver este caso. El sujeto que está ya identificado y que estamos en procura de su captura, emprendió la huida. La víctima contaba con 28 años de edad y era natural del distrito de Buenaventura.